Los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de Celaya, Canaco, invitaron a la población a asistir a la séptima edición de la Feria del Taco en el Parque Xochipilio este fin de semana donde se espera contar con la visita de 60.000 personas de Celaya y los alrededores que podrían dejar una ganancia de 2 millones de pesos. Guillermo Navarrete Espinosa, presidente de Canaco, explicó que este año se pretende superar las visitas del año anterior donde se recibió a 50.000 personas provenientes de Celaya y municipios como Comonfort, a Paseo el Grande, Salvatierra, Juventino Rosas y algunas ocasiones de Querétaro. Será a partir de este sábado a las 4 y media de la tarde por 10 pesos la población celayense y de los alrededores podrá entrar al evento y disfrutar de las presentaciones de Peppa Pig, Frozen, Inflables, concursos y promociones de manera en que el único costo extra a pagar será la compra de los platillos. Canaco Servitur Celaya tiene entre sus principales objetivos generar eventos de activación económica que al mismo tiempo impacten favorablemente en el entorno social. Hoy compartimos con ustedes la séptima edición de la Feria del Taco, evento que se ha convertido en un espacio de sana convivencia familiar. Nuestro reto cada año es generar contenidos que promuevan esa participación en familia. Informó que la Cámara pretende realizar vínculos con desarrollo económico para que durante la octava edición de este evento ya se pueda ampliar la variedad gastronómica que se ha estado ofreciendo. Esto vendría a obedecer a una reingeniería. Explicó que además la convocatoria a los taqueros ha sido abierta y sin favoritismos, pues no hay necesidad de que estén afiliados. Mencionó que el costo que los comerciantes deberán pagar por espacio será de 4.500 pesos por los dos días. La directora general de Canaco, Anacaren Tafoya, explicó que para uno de sus mayores atractivos, que es el espectáculo de los globos de Cantoya, este año se contará con la participación de Boy Scouts y estudiantes que de manera voluntaria se les capacitará para que este fin de semana echen a volar los globos. Explicó que la convocatoria dejó de ser abierta para tener un mayor control en la actividad y evitar accidentes. Estoy convocando a ciertos grupos identificados para que me colaboren, porque esto sucede que si lo manejamos abierto van a llegar las familias con sus niños y se nos ha complicado mucho. Esa es la verdad, o sea, de repente no saben volarlos, de repente el tema del fuego casi les huele en la cabeza. Entonces buscamos como aislar la actividad, manejarla nosotros y generar esa convivencia, pero visual, vamos a llamarlo así. Con imágenes de Juan Carlos Sontiveros, para Vía Noticias, Marina Plaza.